Nos visita Carla Zaplana. Carla es dietista, nutricionista, mentora de salud, ¿no? Así definida en español a ella, especializada en alimentación vegetal y creadora de la filosofía Come Limpio, ¿no? Y autora de este libro que ponemos en pantalla ya para los que nos siguen en la web, Batidos Verdes, que viene a presentar a la Argentina, hoy mismo se presenta esta tarde. Así es. Bienvenida, Carla. Gracias, un honor estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Son muy joven, Carla. Bueno, sí, aún no tengo los 30. Aún, ¿eh? Es una sub-30. Y es cuando tenés tiempo para investigar todo eso. Es el momento donde vos empezás a experimentar. Sí, cuando no hay aún tantos compromisos, ¿no? Claro. Ahora es eso, es eso mi vida. ¿Y de dónde naciste, Carla? Soy del norte de Barcelona, más en Girona. Girona, ajá. ¿Y dónde estás viviendo? Ahora mismo en Estados Unidos. Estoy entre Boston y Miami. Bueno, frío. Y todo un pie en cada... Frío y calor o frío y calor. Exacto. ¿Estudiaste en España o en Estados Unidos? Vivo en Estados Unidos. No, pero estudiaste... Ah, estudié la carrera universitaria, estudié en España. En España. Y luego en Estados Unidos, cuando me mudé ya hace más de siete años, allí es donde seguí estudiando más acerca de la alimentación, pero este tipo de alimentación más alternativa, más enfocada a una alimentación vegetal, ¿no? Donde la base son alimentos de origen... Bueno, son plantas, ¿no? Plant-based nutrition, es como le llaman. Como comida viva. Acá lo que estoy viendo no hay cocina. No, en los batidos se trata de comida en crudo, porque uno no cocina nada, eso sí. Pero sí me especialicé en comida raw o crudivegana también, pero no es lo que yo sigo al 100%. Es como vegano o plant-based, pero también como cocinado. ¿Se pierde mucho con la cocción? La verdad es que sí. Cuando se someten los alimentos a temperaturas superiores a 42, 45 grados, ahí empiezan a desaparecer vitaminas que son termolábiles, eso quiere decir que son susceptibles a la temperatura, y también algunos enzimas enzimáticos, que son activos, que los enzimas son como esas tijeritas que ayudan a romper las moléculas de tus alimentos y para que tú puedas absorber mucho mejor. Y con la cocción, con la temperatura, esto se elimina. Así que por eso la importancia de comer crudo o los beneficios de comer crudo es que mantienen casi la integridad de todos los beneficios de esos alimentos. Y los batidos verdes es una gran herramienta para incluir todos estos ingredientes tan buenos que son los vegetales, vegetales de hoja verde y las frutas, que son grandes fuentes de micronutrientes, vitaminas, minerales y enzimas activos, y antioxidantes, que es muy importante. ¿Tu propuesta personal es comida limpia? Comer limpio, así le llamo. ¿Y cómo es comer limpio? ¿Qué significa? Comer limpio, y bueno, es así como llamo a mi filosofía o método de comer, que de hecho he visto, he tenido la suerte de ver muchas transformaciones con mis pacientes, que hay en la consulta tristes, con mucha falta de energía, sobrepeso, problemas de piel, y haces una limpieza de su alimentación, les cambia su modo de comer y recuperan, es otra vida. ¿Y en qué se basa el comer limpio? Se basa en intentar evitar al máximo las toxinas que podemos encontrar en el medio ambiente. Por eso, no solamente soy nutricionista, dietista y hablo de los alimentos, pero también mentor de salud, porque hay hábitos saludables que no tienen nada que ver con la comida, pero sí que te aportan salud, ¿no? Como el meditar, o intentar andar, practicar deporte, relaciones personales que sean, hay relaciones personales que también pueden ser tóxicas, y todo esto también te resta salud. La nutrición como todo. Integral, claro. Sí, una nutrición integral. Nos nutrimos en todo, claro. Todo nos nutre, ¿no? Un pensamiento, una sensación, una emoción también nos va a nutrir y nos va a sacar o nos va a dar energía o vitalidad o buenestar. Comer todo verde, pero si estar amargada, lechuga amargada, tampoco es saludable. Eso a veces uno dice, no puedo estar comiendo saludable, pero en un mal estado anímico y tampoco... Sí, sí. ¿Cuándo termino la dieta? ¿Cuándo termino la dieta? Entonces, no, no, no está pasando nada. Este tema de las dietas, un poco lo planteábamos hace un rato en la nota con el médico que estábamos charlando en la anterior media hora, y esto de tener cambios de hábitos reales, ¿no? Porque si no entramos en esta lógica de una dieta de 15, 20 días y después nos volvemos a comer todo, o sea, ahí no hay cambio. Por eso yo no creo en dietas, creo en una buena educación nutricional, y esta es la clave, saber los porqués y saber qué elegir en cada ocasión, saber que dentro de todas las propuestas que tú tienes enfrente, qué comer y qué es lo que le va a sentar mejor a tu cuerpo. Una dieta, de hecho dieta es una palabra que define lo que uno come, una dieta puede ser buena y una dieta puede ser mala, pero ya tiene esa connotación negativa, la gente asocia dieta con algo restrictivo, algo que lo vas a pasar mal. Entonces ya, a mí no me gusta utilizar esta palabra, sino una buena educación nutricional, unos buenos hábitos alimenticios, y esta es la clave. Y como siempre, tendrás días que uno se va a salir un poquito más, y esto también es un alimento, o un alimento primario que le llamo yo, ¿no? Cuando estás en un evento, te estás socializando, a veces pues tomas una copita de más, o comes un pedacito de torta, o lo que sea, pero eso te nutre de otra manera, ¿no? Te nutre porque estás con un grupo de amigos o familiares, y después tú sabes volver a tu rutina saludable. Y esta es la clave. Esto es una de las cosas muy interesantes que estás diciendo, que por no seguir, por seguir una dieta, te desconectas con la sociedad, no, yo esto no lo como, y convertirse de fanático. No puedo ir a esta reunión porque no... Exacto. Estás comiendo asado, ¡ah! Y fíjate, ¿qué provoca esto? Ansiedad, estrés. Y la ansiedad y el estrés es la toxina número uno, y estoy hablando de que comer limpio se trata de evitar al máximo de toxinas posibles, y las emociones tóxicas o negativas son... nos quitan salud. Entonces, pues, estoy rebelanciado, ¿no? O incluso yo cuando estoy viajando, tanto, pues, intento comer lo más limpio posible, pero uno tiene que ser un poco flexible, no te puedes obsesionar en que tienes que comer de esa manera, y creo que la flexibilidad es la clave del éxito, porque si uno es muy rígido, se frustra, pero si uno sabe ser flexible, ya lo decía la OTSEC, ¿no? Que cuando... si eres flexible, nunca te vas a derrumbar. Vos hablaste de los cambios en el cuerpo, que alguien va a preguntarte, y está triste, y después también es confiar en que tu misma dieta te pide volver a ella. Cuando vos te intoxicas, porque tuviste... bueno, o comes algo que está fuera de la dieta, ¿qué pasa en el cuerpo? Personalmente, os puedo contar mi propia experiencia, porque lo que sí, todo lo que yo recomiendo en mis redes sociales, que allí no solamente comparto recetas, sino también artículos, en carlasaplana.com, carla con C, saplana con Z, exacto, pues, allí pueden leer muchos artículos y también recetas, incluso tengo guías depurativas para limpiar el cuerpo, que uno se puede descargar, te puedes suscribir a mi newsletter y gratuitamente te descargas un e-book sobre la correcta combinación de los alimentos, y con recetas, que este es un tema muy interesante, el de la correcta combinación de los alimentos, porque depende de cómo uno combina a sus platos, tendrá unas digestiones más o menos pesadas. La digestión requiere más del 50% de la energía diaria, así que si nuestras digestiones son más ligeras, uno tendrá más energía. Y, pues, este es uno de los primeros cambios que la gente puede decir y experimentar cuando se pasa a una alimentación más limpia, comer limpio, más energía. Somos lo que comemos, entonces, si limpiamos nuestra alimentación, si comemos alimentos 100% naturales, que no están procesados, que están como más vivos, así nos vamos a sentir, más limpios, más ligeros, más vivos, más alegres. Pensaba, ¿no? Los que hacen algún, practican algún deporte y previamente se llenan con una comida y después van a jugar al fútbol o al tenis o a lo que sea, ¿no? Y eso es riesgo de salud. Toda la energía que se aplica en la digestión se está perdiendo para otro tipo de... Salen a la cancha y tienen la barriga bien pesada. Y bueno, y eso después ahí aparecen... Los problemas, los trastornos. ¿Trastornos? O... O cuando fue al fútbol y se puede comer un asado. ¿Y qué comiste? No, fue al fútbol. No, es lo que comiste. El cuerpo, y el cuerpo es muy generoso y es muy bueno con nosotros. Lo maltratamos muchísimo a extremos y aún sigue latiendo el corazón. Bueno, batidos verdes, lo verde es una parte, si no es lo exclusivo, ¿no? No, correcto. Los batidos verdes para mí es una herramienta dentro de esta filosofía come limpio que personalmente a mí me ayudó a hacer el cambio porque, como decía, yo cuando me fui, soy de España, ¿no? Soy de Barcelona, pero cuando me fui a vivir a Estados Unidos yo sufrí algunos cambios. Porque la calidad de los alimentos allí es precaria. Por mucho que me duela decirlo, es así. Y me encontré que intentando consumir los mismos productos, pues con un tomate que compraba en Barcelona, comprar un tomate en Estados Unidos, primero no tenía sabor, podía verse muy bonito, pero nada. Eso era agua inyectándole lo que fuera para que se viera bonito y para que creciera. Entonces vi granitos de acné en mi cara cuando nunca había tenido granitos de acné y otra de los síntomas, ¿no? Como es limpio, se te limpia la piel. Uno, la piel queda mucho más hidratada, nada de poros abiertos, ni puntitos negros, ni granitos. Eso es otro cambio que experimenté. Entonces vi todos estos síntomas, aumenté de peso, me vi como más hinchada y empecé pues a investigar qué remedio natural podía estar incluyendo yo en mi alimentación que me ayudará a sacarme de todo eso. Y seguí pues doctores de medicina integrativa, como lo que decíamos que todo es salud, ¿no? No solamente el físico, sino mente y emociones o espíritu, como le llaman también. Y vi esto de los batidos verdes. Entonces dije voy a probar y lo que experimenté es lo que les estoy contando. Y en el libro lo que tenés es la generosidad de también ayudar al lector a inventar sus propios batidos. No solamente recetas, sino a generarlos. Entusiasmas para que, bueno, a ver y probamos. Sí, en el libro tengo pues unas 50 propuestas de recetas y también al final hay un reto. Un reto de tres días a base de zumos y batidos verdes. Es un detox y así un semiayuno como líquido para depurar bien, bien el cuerpo. Uno incluye un batido verde o un zumo verde por las mañanas o durante el día, ni que fuera. Pero eso ya te ayuda a depurar, a limpiar el organismo. Pero sí que puedes hacer como una ayudita de más haciendo una depuración así. Entonces al final del libro tienes esta planificación de tres días donde usas recetas que están aquí dentro del libro. Igual también en... Estamos mostrando en la web nuevamente, Carla Saplana, Batidos Verdes. Sí, sí. O las recetas y este plan detox de tres días, ¿no? Y ahora en diciembre, antes de las fiestas, vamos a hacer otra vez el reto del final del libro. Y vamos a estar compartiendo todos los participantes pues las fotos en las redes. En tanto en Facebook que me encontrarán como Carla Saplana Nutricionista. Y en Instagram sobre todo, que ahí me encontrarán como guioncito bajo, come limpio guioncito bajo. O si ponen Carla Saplana, Carla con C, Saplana con Z, les saldrá pues ahí come limpio y me verán. Mi foto de perfil es yo con verduras, obviamente. Y ahí pues toda la gente puede compartir sus fotos del reto y con los hashtags que voy a anunciar en breve. ¿Y eso lo hiciste anteriormente? Esto lo hice el verano pasado y en un grupo de Facebook y la verdad es que tuvo mucho éxito. Más de 5.000 personas están dentro del grupo, así que fue todo un éxito. Y la gente reporta beneficios y es un cambio, es un abrir consciencia. Bueno, este es el cambio que la comunicación nos hace, nos conecta para seguir en equipo y para... Te gusta que te miren, aumenta la posibilidad de éxito cuando vos estás acompañado en buena compañía y con esto que está haciendo Carla, que es la nueva fórmula de los medios de comunicación, ¿no? Las redes, acompañarte para nutrirte de todo lo que el otro está haciendo. Y seguramente ocurrirán momentos que el otro te inspira o el otro te acompaña si no te está dando ganas de hacerlo. Así es, tener ese granito de inspiración. Saber que si en un momento estás como más decaído, te conectas y ves todo el grupo que está allí compartiendo fotos y diciéndolo, ¿ven qué se siente? Y dices, va, pues yo también. Y no estoy sola o no estoy solo y también lo puedo hacer. Si él puede, yo también. El grupo de comunicación. No, y de comunicación y ahí Carla está demostrando que la nutrición también viene en lo que uno lee, ¿sí? En lo que uno elige para leer y en lo que uno elige para conectarse. Porque te dan más ganas o menos ganas. Y bueno, vamos a probar esta experiencia. ¿Cuándo saldrá? Ya está, ya está en las librerías y hoy, precisamente hoy, esta tarde, hago la presentación oficial aquí en Buenos Aires. Exactamente, en Buenos Aires. Y está acompañado, como siempre, gracias a Gabriel, que siempre... Sí, aquí está. Gabriel Correa, Ediciones Urano Argentina, que viene acompañando todo este lanzamiento de Carla. Sí. Y hoy va a ser a las 19 en Daín, Usina Cultural, en Tames 1905, en Palermo. Hermoso lugar, ¿lo conocés? No, aún no, pero ya he escuchado muy buenas referencias. Tengo muchas ganas. Os espero todos ahí. Además que también estaré preparando un batido verde para que todo el mundo pueda probar. Y para aquellas personas que son un poquito más reticentes o que ven algo, una bebida verde, ¿cómo vas a ver eso, no? Realmente es delicioso. Así que vengan y lo van a probar. ¿Qué contendrían más, básicamente? El que voy a preparar. Hoy es un básico, es un kids friendly, ¿no? O para principiantes, para aquellas personas que se acerquen y no hayan probado nunca. Entonces, ¿qué les pueda gustar? En el libro encontrarás mil y una recetas y opciones más avanzadas o menos. Pero el que voy a preparar hoy tiene... Voy a revelar el secreto ahora mismo. Pero el que voy a preparar hoy que tiene un efecto depurativo, es detox, detox, y será de color verde. Este tiene pepino, tiene apio, tiene espinacas y tiene plátano o banana. Aquí le llamamos banana y agua de coco. Pero agua de coco que sé, soy consciente de que aquí cuesta encontrar en Argentina, pero se puede sustituir perfectamente por agua natural o alguna leche vegetal también. Y un toque de jengibre le vamos a poner. Ah, muy bien. Así para darle un boost de energía. Es lindo saber y a veces es lindo no saber porque en la degustación uno encuentra otro sabor. Porque si uno se imagina pepino, pepino... Ya, piensa, a mí no me va a gustar esto. No, a veces es bueno también empezar a... Experimentar, ¿no? El cerebro es curioso, la mente es curiosa, así que Carla nos va a agregar esta posibilidad de explorar en tu ciudad nuevas experiencias. Uno siempre dice, bueno, hasta que no me tire de un puente no me voy a sentir en una experiencia. No, aprender a degustar en un vaso. Acá tenemos el vaso. Como este que nos trajo Carla, vasitos, para que los batidos verdes los hagamos ustedes. Yo ya tengo. Se pone en acción rápidamente. Obviamente ya estuve estudiando, estuvimos probando, sí, ya lo estuvimos viendo, leyéndolo en la cama para poder activar esto y lo que me gusta mucho de Carla es que acompaña al lector a que se anime, ¿no? Sí, claro. Y eso es bueno porque a veces es dramático ver estos como mandatos. Pero Carla, en este libro es muy ameno esta posibilidad de que uno se siente que puede compartir y charlar. Y ahora sí estamos en la web, mucho más. Sí, sí, sí. ¿Recordamos la web? Carla Saplana.com. Carla Saplana.com. Carla con C y Saplana con Z y ahí también encontrarán. ¿Y el Facebook? ¿Y el Facebook? ¿El desafío para cuándo es? Va a ser, ahora lo voy a anunciar, pero seguramente será a partir del 14 de diciembre. Porque vos estás muy atenta, por eso es necesario saber qué días tenemos. Sí, exacto, ¿no? Y como voy viajando arriba y abajo, pero creo que va a ser a partir... En mediados de diciembre. En medianos de diciembre. El Facebook, recordarnos. Facebook es Carla Saplana Nutricionista y Instagram es guioncito bajo, come limpio guioncito bajo. Y ahí mi perfil sale yo con verduras y frutas. Carla. Ahí me encontraréis. Lindísimo haberte tenido acá, ¿eh? Gracias. La verdad. Y bueno, es un programa integral, ¿no? Estuvimos hablando de que lo difícil es cambiar de hábito. Yo creo que no es lo difícil, es que no se aprende a hacerlo entretenidamente. Bueno, por eso tenemos siempre nuestra experiencia. Yo me doy cuenta que mis alumnos cambian. En la educación se puede hacer estos cambios. Y esto de lo que Carla está viendo. Se puede, ¿eh? Se puede. Se puede. Se puede y es sustentable. Estuvimos un fin de semana pasado con un grupo de periodistas aquí en Colonia, Uruguay. Ajá. Y este... Y claro, teníamos mucha comida a disposición porque nos habían invitado y demás. Y nos descubrieron. Y nos calificaron como la familia saludable. Claro. Ustedes siempre comen, cocinan, frutitas, frutitas secas y que eso. Pues qué honor que nos califiquen por eso, ¿no? Que traten como bicho raro porque estás comiendo así. Sí, estamos en un Instagram muy interesante, como la familia saludable. Acá desayunando con la familia saludable. Porque esto es posible. Somos la familia saludable porque nos nutrimos de esta bibliografía saludable. Y yo sé que esto viene a ser parte de la biblioteca de casa y va a terminar todo manchado porque... Pero así me gusta. Claro, porque se usa en la cocina. Cuando estoy en la firma de libros, la gente viene como a saludarme y me presentan el libro para que les firme. Y está manchado, está escrito, tiene como notitas. Así me gustan a mí. Claro. Porque esto quiere decir que la gente lo usa, ¿no? Esto es... Y además, de hecho, este formato de libro es tan práctico y tan pequeñito. Sí, muy cómodo. Y incluso la gente se lo lleva en el bolso y se lo lleva por todas partes. Es la biblioteca de la cocina. Yo tengo una biblioteca en la cocina donde depende del momento del día uso uno u otro. Así que aquí la tendremos entre la biblioteca de la cocina de la familia saludable, como dice Paola Florio. Los que quieren acompañar hoy entonces a Carla Saplana, repito, hoy a las 19. En Daín, Usina Cultural, Támez 1905, se está presentando el libro. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros.